Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a trabajo de titulación Practicum 4, examen complexivo o de grado, asignatura que corresponde al décimo ciclo de la carrera Administración de Empresas que oferta la Universidad Técnica Particular de Loja, en la modalidad abierta y a distancia. Tiene una valoración de 20 créditos académicos. Estos equivalen a 640 horas distribuidas en 160 horas de tutorías de interacción en el entorno virtual de aprendizaje, EVA, y 480 horas de trabajo autónomo del estudiante. La asignatura preparatoria para la carrera Administración de Empresas se ha distribuido en cuatro ejes temáticos, que corresponden a las competencias desarrolladas por un administrador de empresas. Administrativo, contable financiero, económico cuantitativo y de producción. Es necesario que usted revise minuciosamente cada uno de los ejes temáticos propuestos. Amplíe el estudio de las asignaturas y temáticas comprendidas. Desarrolle los trabajos a distancia y rinda la evaluación presencial. Los elementos anteriormente nombrados le ayudarán en la preparación para el ESE, que deberá rendir una vez finalizadas todas las asignaturas de su malla curricular. La carrera Administración de Empresas, consciente de la necesidad de ofrecer a la sociedad profesionales íntegros y capaces de solucionar los problemas del medio en que se desenvuelven y acogiendo lo dispuesto por el SES, propone la presente guía didáctica para la asignatura preparatoria al examen complexivo, el mismo que debe ser aprobado en la asignatura Practicum 4. Felicitaciones por su decisión de participar en este proceso de formación. ¡Éxitos!